Buenos días, compañeras y compañeros. La verdad es que es muy emocionante estar en mi ciudad y ver cómo el Pitiu Rochelle sí que lo hemos llenado. Pero antes de eso, quería hacer una cosa que creo que tenemos que hacer desde Esquerra Unida, desde la coalición, por dignidad y por convencimiento. Ayer fue asesinada otra mujer por el terrorismo machista en Orense, una mujer en el propio hospital donde estaba rehabilitándose del maltrato, de la violencia machista de esa misma persona que la asesinó en el hospital. Compañeras y compañeros, algo no está aplicándose, algo no se está haciendo bien. Y yo creo que no podemos hacer este mitin sin guardar un minuto de silencio para visibilizar el terrorismo machista. Porque somos feministas, porque somos republicanas, porque creemos en los derechos sociales, como decía Jean-Luc Melenchón cuando vino a Valencia, no vamos a renunciar a nuestros sueños porque creamos que podemos conquistar el poder, sino que los vamos a concretar. No vamos a renunciar a nuestros principios por unos cuantos votos o por un marketing electoral malentendido. El marketing electoral tiene que servir para hacer pedagogía, para que nuestras propuestas, nuestros principios, nuestros valores, lleguen al máximo de la gente y empoderemos a la gente y vuelva a recuperar su soberanía. Por eso no renunciamos, sino que hemos concretado nuestros sueños y se van a hacer realidad, como decía el vídeo electoral de Esquerra Unida. Se va a hacer realidad con el voto a Esquerra Unida que será determinante para cambiar este régimen de 20 años de saqueo, de corrupción, de desmantelamiento de los servicios públicos, de indignidad. Porque compañeras y compañeros, nosotros somos pueblo, nosotros no somos clase política. Es más, la clase política es un término que no existe, que no significa absolutamente nada, sino que simplemente define a aquellos que se creen por encima del resto del pueblo por ostentar un cargo público. Nosotros somos pueblo y cuando le damos a un botón, cuando votamos en el hemiciclo, eso trae consecuencias que afectan a nuestra vida. Por eso nosotras y nosotros, como decía Galeano, hemos elegido el bando en el que estar. Decía Galeano que se puede estar entre los indignos o los indignados. Y nosotros sabemos dónde estamos porque somos pueblo, estamos indignadas y vamos a transformar la sociedad, compañeras y compañeros. Por eso decimos bien alto y bien claro, defender el apartheid sanitario es racismo, es xenofobia. Y por eso nosotras y nosotros no creemos que eso sea un gasto, eso es un derecho universal que se ha de garantizar en una sociedad democrática del siglo XXI. Quien diga eso, os engaña, compañeras y compañeros. No es que sea de centro, es que es de la derecha recalcitrante de toda la vida. Y sí, el miedo ha cambiado de bando completamente, compañeras. Ha cambiado de bando porque ahora son las empresas que tienen la concesión de nuestros servicios sanitarios la que le está pidiendo al Partido Popular que blinde las concesiones, que vienen los rojos y nos la van a quitar y van a recuperar la gestión pública. Pues sí, vienen los rojos, tened mucho miedo, tened mucho miedo. Que tenga miedo Marina Salud, que es conocida como Marina Taúd. Que tenga mucho miedo Marina Salud porque vamos a revisar el pliego de condiciones y al primer incumplimiento que veamos, que ya hemos visto muchos, revertiremos el contrato y recuperaremos la gestión pública. Ya está bien de altas, altas que se dan para abaratar costes. Ya está bien de las altas a los pacientes para abaratar costes. Y ya está bien de que el conseller de Sanidad vele por los intereses de los empresarios y no por garantizar el acceso sanitario universal. Ya está bien de las puertas giratorias en esas empresas sanitarias, que es para lo que lo quiere el Partido Popular. Compañeras y compañeros, no es casualidad, no es casualidad que el Colegio Público Manjón Cervantes esté en barracones y sea eso, público. Compañeras y compañeros, no es casualidad que el Colegio Dama de Guardamar esté en barracones y sea público. Compañeras y compañeros, no es casualidad que se esté cayendo a trozos el Colegio Príncipe de España de Rojales y sea público. No es casualidad, es una opción ideológica. Están desmantelando lo público para que lo privado no tenga competencia. Compañeras y compañeros, 54 millones de euros gastados en los últimos siete años para alquilar esos barracones indignos y no para rehabilitar los centros educativos públicos. ¿Cómo se llama eso si no privatizar la democracia? Y compañeras y compañeros, nos hablan de la crisis como si no la hubieran generado ellos. Nos hablan de la crisis y de sus consecuencias. Y las consecuencias pasan por castigar a los más vulnerables. ¿Y sabéis qué nombre paradigmático tiene eso en el país valenciano? ¡Copago! Y no, compañeras y compañeros, no hay copago justo. No hay copago justo. Y lo repito, lo repito por si no queda claro. No hay copago justo, sea confiscatorio o no lo sea. Porque hacer pagar a la ciudadanía por un derecho fundamental a una atención digna, ya sea persona con discapacidad o con dependencia, demuestra que no tienen ni idea quienes gobiernan de que las personas con más capacidad precisamente llevan camiseta naranja y se llama Plataforma por la Dependencia. Llevan camiseta roja y se llama Discapacidad en Marcha. Y compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, que esté pasando cosas como las de Orense no son casuales, se debe a un desmantelamiento de todo lo público y por eso nosotras, que somos tremendamente feministas, vamos a aplicar la ley contra la violencia de género, a desarrollarla y no a desmantelarla, como ha estado sucediendo en los últimos años. ¡Basta de ERES! ¡Basta de ERES en las oficinas de atención a las víctimas del delito! ¡Basta de externalización de los servicios de atención a las víctimas por violencia de género! Queremos formación específica, queremos que tengan los recursos suficientes como para que no les dé miedo denunciar, porque el problema no es que ellas no denuncien, el problema está en las instituciones, que no generamos la seguridad como para que ellas puedan dar ese paso, compañeras y compañeros. Y claro que se puede, claro que se puede. Lo han demostrado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En ese, en esa acampada en el BBVA de Alicante durante más de 90 días. ¡Claro que se puede, compañeras y compañeros! Por eso queremos un Gobierno digno, que no gobierne contra la PA y contra la movilización social, sino a su lado con ella, codo a codo. Y por eso vamos a llevar una ley de función social de la vivienda a las Cortes Valencianas. Ya la llevamos, pero el Partido Popular nos la vetó. ¿Y sabéis qué decíamos ahí? Decíamos que se expropiara la función de uso de la vivienda a los bancos, que tienen viviendas vacías mientras echan a la gente y la dejan sin una esperanza de vida digna. Porque no tenemos miedo, compañeras y compañeros, no nos pensamos arrodillar nunca ante los bancos, no pensamos arrodillarnos nunca entre las grandes patronales y los grandes empresarios. Vamos a estar siempre con la gran mayoría social, con los trabajadores y trabajadoras, las personas que sufren estas políticas austericidas y corruptas. Y por eso, compañeras y compañeros, hablamos tanto de regenerar la democracia. Hablamos de la lucha contra la corrupción, pero el término democracia en nuestro Estado, en nuestro país, tiene también otra acepción fundamental. Y es que, compañeras y compañeros, no podemos hablar de democracia si no hablamos de verdad, justicia y reparación, de recuperar nuestra memoria democrática, de recuperar la memoria democrática histórica del país valenciano. Ya está bien de que los niños alicantinos y las niñas alicantinas no estudien en el colegio, que hubo un campo de concentración en Albatera, que por ahí pasó Marcosana, Manuel Tuñón de Lara, que tuvo a miles y miles de personas dentro de sus alambradas durante meses, a las que fusilaron en su gran mayoría. Es que, compañeras y compañeros, no puede ser que los niños y niñas alicantinos no sepan que en el Plaza Mar, en el Centro Comercial, estaba el campo de los almendros. No puede ser que no sepan que acabó la guerra civil en el puerto de Alicante y que se convirtió en una cárcel de agua. No puede ser que no sepan que Miguel Hernández murió en una cárcel por tuberculosis, por haber sido rojo y no tener de las necesidades cubiertas en cuanto a sanidad. Y por eso, en nuestra ley, en nuestra ley, en donde pediremos una comisión de la verdad, un censo, un archivo, en donde pediremos que haya un proyecto curricular para los centros públicos, también pedimos que las instituciones sean las que se encarguen de localizar y de exhumar a todos esos olvidados, a todos los asesinados por la libertad y la democracia. Porque, compañeras y compañeros, no vamos a cejar hasta que escarbemos la tierra con los dientes, hasta que apartemos la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes y que así volváis a nuestro huerto y a nuestra higuera por los altos andamios de las flores que pajarán vuestras almas colmeneras. Compañeras y compañeros, exhumaremos a los asesinados, a quienes están debajo de la tierra, en el país valenciano. Los exhumaremos, los recordaremos y haremos de esta democracia una democracia digna, porque aquí hubo un crimen de lesa humanidad que no ha prescrito y no vamos a ser cómplices del silencio. Y para acabar, para acabar, quiero recordar al gran Ovidi. El gran Ovidi fa 20 años que se me van a dar de vacances, fa 20 años que se me van a dar de vacances y va a dir que un día tornaría y que la orían de reconeixer y va a dir y si encara dura la vida dura, departe els bons fins a la mort. Compañeros y compañeras, yo creo que el espíritu de Ovidi estará con nosotros en este cambio. Hace ya muchos años que se fue de vacaciones. Tenemos que devolverle su espíritu con la unidad popular. Compañeras y compañeros, ya no ensalimenten molles, ya volhem el pas en ser. Salud y república. Gracias.